César Galvis 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 Marta Arteaga y Daisy Patricia Cadena ¿Quién dice que yo no te quiero mi vida? ¿Quién te echó esa mentira? Pa' acabar nuestro amor Si alguien me escuchó Que tengo otra en mi vida No lo niego querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Nevis Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar Bellín, Manolo y Cristi Los amores de Chichito Tener, Manolo y Cristi ¿Vジ� Suele Nickle? Tener, Manolo y Cristi Tener, Tener 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 Le pido a mi Dios que me cuide mi vida Pa' curar las heridas Que mi amor te dejó Entiendo que yo te tengo resentida Compréndeme querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Nevis, quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Que yo no puedo vivir sin ti Jaime Coveda Este es nuestro cariño Alicia Fazzini Nuestra manager peor Nuestra manager peor Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh Ya me siento decidida A decirte que siento Te parecerá muy raro Lo que estoy haciendo Pero es que tú me he enamorado Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño De mi corazón Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh 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 Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh Oh Rodolfo Castilla Jr. Aquí están tus musas Berta y Ramiro Ceballos Mis viejos queridos Dicen Que cuando una se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Oh 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 Pero Cuando una está enamorada No conoce de fronteras Y se lanza al abismo de amor Oh 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 Dice tanto que supieras Lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches De mi sentimiento Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño De mi corazón Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh Oh Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh 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 Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh 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 Quiero Que tú sepas que te amo Y sigo diciendo Compadio Margenes Muchas gracias por mi ayuda Yo estoy enamorado de ti Aunque sé que tienes otro amor Pero no importa, me gustas, me matas También sé que no te hace feliz Que no te da ternura, no, no Y tú solo mereces cariño, pulsura y pasión Él no sabe lo que vales tú Si supieras que lo envidio yo Porque es el dueño del amor que quiero Él es adueño de tu juventud De lo más lindo que Dios te dio Y tan solo te ha dado tristeza, penas y dolor Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo Cielo y la tierra yo te daría Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Nunca te darías disgusto Y llenaría tu vida de alegría Yo sé que él es el dueño de mí El dueño de mí Ante la gente Y que cuando te mueres por mí Te mueres por mí Porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo Que el cielo y la tierra yo te daría Compadre Orlando Castilla Carmen Melisa y Serredoñito Que Dios me los bendiga Jaime Pobela Y Jaime Buscán Los amigos de Diablito Con él nunca podrás ser feliz Una salida quiero encontrar Para salvarte de tanta amargura Porque con él tú nunca podrás Tener lo que yo te puedo dar Ya tú lo comprobaste Viviendo De angustia y dolor Juntos tú y yo queremos vivir Por favor toma una decisión Y ve conmigo Y aparta ese mundo Ven y nos vamos lejos de aquí Que importa lo que quieras decir Lo que importa es que aparte es la vida Que te da ese señor Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Te daría mi amor tan puro Como las aguas de la tierra mía Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Sé que él es el dueño de ti El dueño de ti Ante la gente Y cuando te mueres por mí Te mueres por mí Porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Nunca te daría disgusto Y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Nunca te daría disgusto Y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Desde lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Te daría mi amor tan puro Como las aguas de la tierra mía Nunca te daría disgusto Yo te amé Yo te amé Yo te amé sin medidas Te adoré Te quise con el alma Te entregué Te entregué mi cariño Sin saber Que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido No has dado el corazón ¿Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor? ¿Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor? No seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés solo y triste por ahí Recorriendo camino sin fin Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvidó ¡Ay, ay, ay, ay! Ingenieros José Raúl y Javier Díaz En San Juan Doctor Néstor Raúl Posada El abogado Vallenato Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Y aquí estoy Recorriendo el camino sin ti Donde estés Donde estés ya no me importará Ya pasó Tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida No me importa No me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí Ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado La herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir Hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste No sufriste ser fiel Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón No seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés sola y triste Por algo Recorriendo caminos sin fin Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvido Y no seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor María Clara Lopera Linda Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido Que yo siempre he tenido Y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Danielita Vargas El orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla A Carmen Feliza Yo puedo recorrer Tres mil caminos Y no hallaré un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mí en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quiere sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que duren nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y a Dios adorar ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante ¿Dónde está? Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Música ¡Carlón! ¡Inártel! ¡Inártel! ¡Un cariño! Si ya de esto él se aprovecha de ti, no le guardes rencor Que lo mismo hago yo, te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando él se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras de una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Cien años quizás no van a alcanzar Para dejar de insistir por tu amor Para dejar de soñar con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré En millares de noches para ti Y lo que no esté a mi alcance Eso haré para vivir en ti Allí quiero vivir Quiero posar Quiero morar en tu vida En tu vida Mi sol se cansará De iluminar Mis pasiones restringidas Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Armando Arredondo Quiero ser Rony López Y Jorge Rujeles Galenos de mi valle Contigo yo quisiera naufragar Llegar en una isla En una isla solo pa' los dos Donde nadie nos pueda molestar Que solo nos dé a Dios Y que el mismo Dios nos pueda ayudar A ser una llosa llena de amor Que nos proteja del frío y del sol Que esté lejos del mal Y es otra realidad Que vivo yo Porque tu amor No quiere tocar mi vida Mi vida Pero voy a esperar Tu corazón Algún día por mi suspira Y yo jamás me cansaré Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí Yo puedo aguantar Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mi fuerza no desmayará Aunque el mundo se canse de mí Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré De tus labios de miel De tus labios de miel De tus labios de miel Y yo jamás me cansaré Sé de esperar ante ti Quiero buscarme otro amor Ya me cansaré De que digas que no Tus ojos dicen que sí Y aunque al decirlo Me tiembre la voz Yo puedo vivir sin ti Y aunque no sé qué diré al corazón Cuando pregunte por ti Que esta vez Te quiero olvidar Ya verás Te voy a sacar De mi piel Y buen corazón A tus pies Yo no quiero estar Me cansaré De tanto esperar Si al final Siempre dices no Y no voy a quitarme la vida Yo sé que con el tiempo se olvida No me voy a morir por amarte Porque no vales Porque no vales más que mi vida Me iré contra el viento Contra mil lluvias Y en mis pensamientos Que me quises Más que ninguna Y no voy a quitarme la vida Yo sé que con el tiempo se olvida No me voy a morir por amarte Porque no vales más que mi vida No me voy a morir por amarte Porque no vales más que mi vida Quizás mañana me marche de aquí Y morirá esta ilusión Quizás te conmoverá mi canción Pues me despido de ti Nunca pensaste que iba a suceder Y mi alma ya se cansó Cuando canté mis canciones por ti Que hoy te hará falta mi amor Ya lo sé Te arrepentirás Para quien Ya tarde será Cuando ya Cuando ya Cuando ya Yo tenga un amor Me iré contra el viento Me iré contra el viento Contra mil lluvias Y en mis pensamientos Que te quise Más que ninguna Y no voy a quitarme la vida Yo sé que con el tiempo se olvida No me voy a morir por amarte Porque no vales más que mi vida Y no voy a quitarme la vida Yo sé que con el tiempo se olvida No me voy a morir por amarte Porque no vales más que mi vida Y no voy a quitarme la vida Y no voy a quitarme la vida Y no voy a quitarme la vida Marcela Ramírez, como te quieren Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mi Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Por tu viejo amor Por tu viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola Música ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeche que soñabas conmigo Música ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Música Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Música Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quien amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Música Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Y siendo tu amigo al fin Y siendo tu amigo al fin Y siendo tu amigo al fin Perdóname Voy a atreverme esta vez Voy a atreverme esta vez A buscar más amor en ti Y esta vez De segundo a segundo más te amaré Y esta vez Me meteré en tu mundo lleno de amor Y le pediré a mi Dios Que te ilumine tu vida Que las pasadas salidas Sean experiencias de valor Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran acabar el amor Que tanto nos costó Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran acabar el amor Que tanto nos costó Y no voy a dejarnos Que personas ajenas No dañen más lo nuestro amor Dañen más lo nuestro Y esta vez Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran acabar el amor Que tanto nos costó Sandra Yanet Roja La promesa del merece Cuántas oraciones reces Las escuchaste Porque has vuelto junto a mi Estrella de mis mañanas Estrella de mis mañanas Y esta vez Te confieso cariño Que a nadie más Te ha amado tanto Como día por día Te amaré a ti Tu cuerpo lleno en calor A mi vida le da vida Tu boca roja Tu boca roja divina Con mil estrellos De pasión Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran Acaba el amor Que tanto nos costó Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran Acaba el amor Que tanto nos costó Y no voy a dejarnos Que personas ajenas No dañe más Lo nuestro amor Dañe más Lo nuestro Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran Acaba el amor Que tanto nos costó Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran Acaba el amor Que tanto nos costó Y esta vez Yo te voy a querer Y esta vez Yo no voy a aceptar Que otros quieran